Bien, ya estamos en los estudios con el doctor Jorge Ravello para hablar sobre el tema de la tendinitis, ¿no? O los años que podemos sufrir por el uso excesivo o el abuso, digamos, de la utilización del teléfono celular, que está tan de moda ahora, ¿no? Actualmente. ¿Cómo está, doctor Ravello? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bien, a ver, primero la definición, como siempre, ¿no? ¿Qué es una tendinitis, doctor? Sí, primero definir qué es un tendón, ¿no? Un tendón es una estructura fibrosa, blanquecina, que une el músculo con el hueso. Y tenemos tendones en toda la economía del cuerpo, ¿no? En el caso de la mano son tendones especializados, son básicamente dos grupos de tendones. Son los tendones flexores, que son los que flexionan la mano, ¿no? Flexionan, ¿no? Y los extensores que hacen el movimiento opuesto. Flexión, extensión, flexión, extensión. Entonces, un desequilibrio por sobreuso de estos tendones hace que un tendón se pueda inflamar. Evidentemente, las inflamaciones son más frecuentes en personas que tenemos más de 40, 50 años, porque ya ahí va a asociar la famosa artrosis, que es un fenómeno natural que lo vamos a padecer todos. De un desgaste. Es el desgaste de las articulaciones, exactamente. Entonces, si una persona de 40, 50 años que ya tuvo molestias de dolor en los deditos, en los nudillos, tanto en los nudillos de los dedos como en estos nudillos, que se llaman del metacarpo y de la muñeca, son más proclives a desarrollar estos problemas ya de los tendones, ¿no? Entonces, evidentemente esto es en personas, digamos, normales. Pero también hay personas que tienen enfermedades reumáticas, sobre todo la artritis reumatoidea, que en ese caso ya los casos son más severos, ¿no? En ese caso se denomina tenosinovitis, porque se acompaña de inflamación de la articulación, con hinchazón, incluso con deformación. Y hay cuadros, pues, diversos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tendones flexores, se da una situación de atrapamiento, el famoso dedo en gatillo, que consiste en que el dedo se traba. Ajá. Se traba, se va trabando, se va trabando, y el problema, si la persona no le aconseja, no se da cuenta, el problema en peor, puede quedarse con el dedo trabado. Como que se queda pegado ahí. Exacto. Y eso puede requerir una intervención, una cirugía, ¿no? Cuando el caso es severo. En el caso que estabas comentando al inicio, sobre el uso de los celulares, uso excesivo, eso es importante enfatizar ese término, el uso excesivo, cualquier exceso en la manipulación manual va a, pues, condicionar un sobreestiramiento, porque son fibras de estos, y son, los tendones son como fajas, pero en el caso de las manos, en la mayoría de articulaciones grandes son como fajas, pero en el caso de las manos, son tubulares estas fajas, y tienen un forro, que se llama vaina tendinosa, que rodea a toda esta estructura tubular fibrosa, que es súper elástica, ¿no? Entonces, cuando hay un uso excesivo, se estira, se estira, se fuerza, y primero que eso va dañando la estructura misma, ¿no? Da como unas pequeñas microheriditas, la estructura se aja, ¿no? Pues es como un elástico que se va ajando, e incluso se va perdiendo fibra con el tiempo, y cuando ya son, cuando este sobreuso es persistente, el tendón reacciona inflamándose, y puede producir derrames que van a la vaina tendinosa, es decir, entre la misma estructura fibrosa y la vaina, que es el forro, se acumula líquido, entonces eso es la tendinitis, una tendinitis también puede condicionar eso, entonces eso es lo que da dolor, entonces el paciente acude por un dolor excesivo, sobre todo puede ser en la zona de... este tendón es muy frecuente, ¿no? por el uso de este dedo. Esa es la que más utilizamos, ¿no? Esa es la que más utilizamos, sobre todo con el tema de los celulares. Ese tendón se llama el tendón extensor del primer y segundo compartimento, más conocido como tendinitis de Kerbain, que condiciona que este tendón se inflame, y cuando este tendón se inflama, en la base de este dedo, del primer dedo de la mano, condiciona un dolor tan intenso que puede incluso asimilar una artritis, porque se va a afectar a la muñeca, incluso puede condicionar dolor en el antebrazo y toda la mano. Ah, también. Entonces, son tendinitis muy severas, que evidentemente necesitan un manejo especializado, en los casos, idealmente, ¿no? Y eso requiere, pues, primero el diagnóstico, que es... Lógicamente se puede diagnosticar clínicamente, pero para confirmar, y por ejemplo, cuando hay una tendinitis severa, esta de Kerbain que estoy comentando, para no confundirnos con artritis, o con una artritis de muñeca, o una artritis de reumatoide, tenemos que hacer unos exámenes, que en este caso ya está muy difundido, y son de bajo costo, que es la ecografía de alta resolución. Que usa, ya no los transductores tradicionales, que eran gruesos, anchos, sino son transductores más finos, delgaditos, que te permiten evaluar tendón por tendón, en el caso de la mano, articulación por articulación. Inclusive, te puede permitir hacer una intervención. Por ejemplo, cuando hay una tendinitis severa, va a haber lo que te comentaba, que es el derrame del líquido sinovial en esa vaina tendinosa, en esa cápsula que envuelve al tendón. Entonces, en estos casos es necesario, muchas veces, extraer esa efusión, para poder instalar una sustancia que desinflame. Eso da un alivio muy rápido, y eso está muy estudiado. Entonces, este equipo nos permite no solo diagnosticar, sino intervenir rápidamente. Doctor, pero digamos que eso ya podría ser la última etapa, ¿no? Pero digamos inicialmente, ¿cuál es la recomendación básica para las personas que puedan estar sufriendo este tema? Perfecto. La recomendación básica es tener horarios de uso, no hacerlo sobre todo en posiciones incómodas, como estar echado, ¿no? Estar echado en el celular y tarde cuando hay frío. De todas maneras, aunque estemos en verano, en las noches, ¿no? Una, dos, tres de la mañana ya la temperatura baja. Y si tenemos ya 40, 50 años y adoptamos esa posición, echado y usamos el celular, de hecho, que se nos va... Peor. Peor. Va a aparecer la tendinitis. En el caso de personas más jóvenes, evidentemente, tratar de usarlo, pues, episodicamente. No, no, no. Eso también por recomendación de psicólogos, de educadores, que no debemos controlar el uso del celular en los chicos, ¿no? Que es una situación muy importante para el desarrollo psicológico de los chicos y, de todas maneras, tratar de usar, tratar de usar mucho este dedo, ¿no? Podemos utilizar el dedo índice, sobre todo el dedo índice que tiende a inflamarse menos, ¿no? Tiende a inflamarse menos. ¿Y algún tipo, digamos, de ejercicio, de movimiento, de masaje, de colocarlo, no sé, pues, en agua caliente, en agua fría, eso sirve o no? Sí, bueno, si uno tiene una... si uno siente molestias y, bueno, pues, intentará un par de pastillas en la farmacia, como la mayoría de gente lo hace, si el dolor no calma, lo primero es el reposo, ¿no? Dejar de hacer las tareas manuales que nos están ocasionando esto, que no solamente puede ser el uso del celular, puede ser el trabajo manuales, llamas de casa, trabajadores de construcción, etc. Gente que trabaje con las manos. Lo primero es reposar, ¿no? Reposo. O sea, dejar de hacer la actividad, por lo menos, idealmente, pues, si se puede, fin de semana, o si se puede, dos, tres días más. Y si con eso no responde, ya pensar en hacerse una evaluación. Bueno, estamos llegando, creo, a todo el país. Bueno, en el caso, pues, cualquier médico de inicio. Y si el problema persiste, pues, hay que hacer este tema de la ecografía alta resolución, que es un examen de bajo costo, que nosotros lo realizamos en el consultorio. Y si hay que hacer alguna intervención, también se puede realizar en el consultorio con el equipo, con este equipo, que es, pues, un gran avance para la medicina. Y en el caso de que se llegue a esa etapa, doctor, la recuperación, digamos, es rápida, más o menos, ¿cuánto tiempo? Depende del caso, ¿no? Si es una tendinitis severa, cuando hay defusión, la recuperación, el paciente se le hace la intervención y reposa tres días, y luego, lógicamente, se acompaña de medicamentos por vía oral. En general, ya no estamos usando inyecciones, porque cuando uno usa inyección, también atraviesa tendones, ojo, o zonas musculares. Entonces, ahora se trata de evitar las inyecciones, sobre todo intramusculares. Entonces, medicación oral y terapia física especializada. Que eso también es muy importante mencionarlo, porque muchos terapistas son a veces un poco agresivos. O sea, mucha gente ya, a veces, de frente se va un terapista, ¿no? Bueno, entonces, cuando hay dolor en las manos, en cualquier zona de la mano, y los terapistas tienden a masajear mucho, a frotar mucho. Entonces, si uno frota un tendón, sobre todo acá, que es la tendinitis que va ahí, sin haber hecho un diagnóstico, sin saber cómo está por dentro ese tendón, si es una tendinitis y te frotan o te masajean, te la van a empeorar. La complican más. Se complica más. Ojo, entonces, es muy importante hacer énfasis en el diagnóstico, porque, como te digo, las maniobras, sobre todo con la terapia física, pueden empeorar el problema. Y, de hecho, hemos tenido muchos casos de esos, ¿no? Ese es un buen detalle, ¿no? Doctor, y además, digamos, del tema del celular, el tema también de la gente que está siempre en la computadora, que usa el mouse, eso también genera problemas, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Ese, estamos viendo mucha tendinitis cubital también, la tendinitis de Kerbain es en este dedo, pero también se puede inflamar este lado. Al otro lado. En gente que maneja moto, en gente que maneja carro, en gente que está mucho con la computadora, los mouse tradicionales, tienden con el uso excesivo del mouse tradicional que conocemos, tiende a eso. Entonces, han salido unos mouse ahora nuevos que son en forma, además, casi redonda, ¿no? O te llevan a otra posición para evitar eso, ¿no? Entonces, tratar, y hemos visto que esos mouse cuestan 40, 50 soles para poder cambiar esa tendinitis. Si hay dolor, sobre todo en estas zonas de la mano, tratar de cambiar de mouse, porque esa es otra condición. Claro, desde el mouse y hasta el soporte, ¿no? El soporte, exacto. El mouse, el pad también, hay algunos que son, pero espectaculares, ¿no? Exacto, te acolcha la... Sí, sí, sí. Y tratar siempre de trabajar, no en los bordes de las mesas, porque eso también condiciona esto, ¿no? O sea, hay muchos teclados que están al borde, entonces ahí es donde hay mucha presión, ahí. Para que la carga no vaya tan en esa zona. Exactamente, tratar de hacerlo a esta altura, ¿no? Y definitivamente una cosa importante es cuando se presente el dolor, reposar pastillas y si no funciona, acudir pues a un médico y en el mejor de los casos, idealmente a un médico especialista, ¿no? Bueno, qué importante, ¿no? Porque a veces son detalles que uno puede creer que son mínimos o que no le prestan atención y al final lo termina complicando, ¿no? Doctor, para ir cerrando, una recomendación puntualmente para los niños, o sea, para los padres de familia y estén chequeando a los niños cuando utilizan este tipo de aparatos. Claro, en los niños de hecho es menos frecuente, pues los tejidos, los tejidos de los niños son pues, son tejidos nuevos. A diferencia de nosotros que ya tenemos más de 40 años, son tejidos nuevos, tienden a inflamarse, tienden a inflamarse menos. Entonces, pero una clásica preocupación que hay en los niños es que hay muchos niños que presentan dolores, no solo de la mano, pueden presentar dolor en cualquier parte del cuerpo. Si estos dolores son persistentes en los niños, ojo, si son persistentes en los niños, lo mínimo que hay que evaluar es un hemograma. Porque hay una enfermedad que es la leucemia en niños que puede debutar con dolores, ¿no? Sobre todo con dolores cuando son más de 3 a 6 meses persistentes, un simple hemograma te puede detectar que no sea un problema hematológico de este tipo, ¿no? Entonces, siempre prestar atención. Claro, no estoy hablando que es la regla, puede ser la excepción, pero eso siempre hay que tenerlo presente. Y en general, un niño que tiene dolor crónico por mucho tiempo, varios meses, tiene también que ser evaluado, ¿no? En ese caso sí, pues, por un reumatólogo, que es la especialidad que nosotros hacemos, porque hay varias condiciones que pueden presentar los niños. O sea, uno cree muchas veces que las enfermedades reumáticas solamente se presentan en los adultos, en la gente de la tercera edad. No, pero eso no es cierto. En los niños puede haber artritis, puede haber lupus, puede haber vasculitis, puede haber tendinitis, que es la, digamos, la más benigna, porque las otras enfermedades son ya más sistémicas. Pero, siempre tener presente que los niños también pueden hacer enfermedades reumáticas, ¿no? Sobre todo cuando hay dolor crónico. Correcto. Resistente. Bien, doctor Ravello, muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto, gracias. Esta tarde aquí en los estudios, y así cerramos más salud.